La reflexión de hoy se encuentra en el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es curioso saber que cuando se está en estado de tristeza, de dolor, de depresión, es cuando más cerca está el Señor de nosotros. Es decir, que cuando experimentamos un punto de la nada, es ahí donde el Señor está más cercano a nosotros. Dios sufre con nosotros cuando estamos tristes o desorientados. Su Espíritu Santo nos ve y se vuelve impotente cuando, al darnos un libre albedrío, presencia como tiramos nuestras vidas pisoteando su propósito escrito en el cielo, sin escuchar su designio y teniendo que legitimar este libre albedrío que como un caballero respeta, pero que el enemigo viola con la intención de verte derrotado y destruido. ¿Sabías que en circunstancias de mayor angustia o tristeza fue cuando David escribió sus mejores salmos? ¿Esos que lees y se identifican contigo? ¿Esos que te dan paz y fuerza para enfrentar lo que no puede ver en las fuerzas de Dios? Todo esto para decirte que Dios es quien puede levantarte si te concentras en su amor y estás dispuesto a obedecerle. La elección de ser hijo de Él implica seguirle y obedecerle. Estar dispuesto a poner nuestras vidas en sus manos. La promesa de Dios es que estará contigo, que te ayudará a levantarte de donde has caído y te dará sus bendiciones, porque Él es quien te abraza y te dice que te ama. En el Salmo 139.16 dice el salmista Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor es quien vela por ti y por mí. Él tiene cuidado de tu vida, con tus vidas en las manos de Él. Amén. El Señor te bendiga. El Señor es quien vela por ti y por mí. El Señor es quien vela por ti y por mí. Gracias por ver el video